¡Hola amiguinas! ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a probar McDonald's Japón por primera vez. ¿Qué? Sí, ahorita nos encontramos en Dotonbori, Osaka, Japón. Como ves, hay demasiadas personas y te comento que hoy es nuestra última noche en Japón, así que yo tengo que grabar este video sí o sí. Mi cámara se descargó, el celular también, y por eso es que estoy grabando con el celular del hombre misterioso. Así que de antemano me disculpas por el audio y que la cámara no enfoque. Mira cuánta gente hay, entremos al McDonald's para pedir de una vez. Sí, este sí es nuevo. Sí, sí. Melon. Shaka shaka chicken, red pepper o cheddar. Red pepper, yo creo que es cheddar, mucho sabor. ¡Es helado! Amiguinas, ya tenemos nuestra orden. Vamos a pagar, este fue el total. Vamos a pagar, eh, con chino. Pay here. Ya. Aquí agarras el número de tu mesa. Gracias. Gracias. Gracias Es como si fuera fantapolita Pero de sabor a melón Es que ni se siente el sabor a melón Pero está muy rico Creo que normalmente lo toman así Como que revuelven el helado Porque lo que tiene arriba es helado En esta bebida lo revuelven Y se hace como color amarillo No, color verde claro Compramos este cheeseburger Double cheeseburger Este lo compramos en set Este que nos costó en set a 910 yen Dos de carne y doble queso Tenemos un, dos, tres Está rico el pan suavecito Y buen sabor Teriyaki chicken hamburguesa Miren es la cosa que ahorita estoy grabando Desde el celular y no tiene tanta batería Tiene como 10% Entonces esto es como vamos cheque rápido Pollo teriyaki y lechuga Arriba tiene este aderezo Yo creo que es mañonesa Pero está bien bañado en salsa teriyaki Vamos, dos, tres Dan como estas servilletas absorbibles Tiene mucha salsa teriyaki El sabor está bueno O sea, soy fan de la salsa teriyaki Pero esto tiene demasiada salsa teriyaki Como bañadísima salsa teriyaki Entonces la hamburguesa sabe dulce Vamos a comer este shaka shaka chicken Que la cosa es así Como viste yo elegí el condimento Elegí este red pepper Y también había opción Que es un beso Me llegó el nariz Bien condimentado Lo agregamos Y Cerramos Y se hace shaka shaka Y ahora sí, listo para probar Ah, ellos dicen que se abre desde aquí la mitad Como ves, se trae esta raya Se abre la mitad Oh, mira cómo quedó esto Quedó bien bañado con el mango Probemos Está rico Y picantito Y pulgente Tendré que probar el de queso también El nivel de picante es como un 3.5 de 10 Shaka shaka me costó 190 yen Mira, le pusieron este logo del día de la luna Que se llama cheese zucchini Que esta hamburguesa tiene Queso, huevo hervido Una tosillota Y como salsa rosada Y esto parece como Una hamburguesa de desayuno Pero es una hamburguesa nueva Ajá Bueno, como esto me recuerda al Epro, no sé La salsa rosada sí parece Pues la de Costa Rica La que hacemos en Latinoamérica Está bueno Sin embargo, me parece muy extraño Comer hamburguesa con huevo Esa hamburguesa me costó 500 yen Que también tiene el diseño del pastel de luna Del día de la luna, perdón Fucchini pie Y un bien tostadito Prueba, no sé No puedo sabría lo que tiene adentro Ya vi Tiene fringuel dulce, creo La cosa es que no sé por qué Adentro es como No sé si adentro es como chiclos Creo que tiene como tipo mochi adentro Con este frijol dulce El zucchini pie me costó 200 yen Para culminar con un buenísimo postre El famosísimo Oreo McFlurry, ¿cierto? Es que se llama McFlurry Cho Oreos No sé, tuve que venir a probar Amo el McFlurry de Oreo Seguro es porque está combinado Entonces Eso lo hace diferente De comerlo así ¿Qué era esto para absorber? La verdad Me costó 350 yen Ahora sí, amiguin, es hora de la verdad Creo que mi favorito es Este fue mi favorito Y después, no sé Estoy entre esta hamburguesa La de zucchini Cheese zucchini O la de double cheese burger Que es su hamburguesa Que es su hamburguesa Ahorita Es que tenemos los dos celulares descargados Y estos celulares están como al 10% Y la cámara descargada Así que tuve que probarlo así Bueno, muchas gracias por ver este video hasta aquí Y nos vemos en el siguiente video Ya sabes, no es que está triste ¿Por qué? Porque a vida solo hay una Así que mi pelo, mi pelo Eh, eh, eh Que nadie me juzgue Comemos las papas Espero que te haya gustado mucho este video Dale like y suscríbete al canal Como teníamos los celulares y las cámaras descargadas Al final utilizamos nuestra memoria Para regresar al hotel Y nos vemos el próximo domingo Uy, perdón Amor, me decís si me veo ¿Voy cerca? ¿Voy cerca? No sé Ya te corta ¿Ahí? Sí ¿Qué? Hola ¿Qué pasa? Me decís si me parece ¿Qué pasa? Gracias ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Por qué pasa? ¿El? ¿Cómo se hace? ¿ 때마다 ¿Del? ¡Suscríbete al canal!